El Melodía de las Madres 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 A la clínica quirúrgica que hay en esa capital Para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal Muy malvenido José, el avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban rogando El nombre del asesino lanzó en puro quintero Por la espalda le pegó por el maldito dinero Y si le hubiera avisado que había matado primero Cuando le llegó el aviso a sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron de los estados unidos A darle la despedida todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado Allá en Durango se ha estado Sus amigos se hallan tristes Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José cruzmentador Aquel José cruzmentador ž